Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo trayendo en eventos, eventos de la nueva agenda semanal Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta pagina llamada más blazefire y canjea más de 100 diamantes Si quieres un saludo tan solamente comentame, saludame en este video porque te va a saludar por un próximo video Muy sencillo gente, muy sencillo, iniciamos, iniciamos este épico video de novedades Pero antes que todo te pido, te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes Ya que has hecho todo eso, pues ahora si sigue viendo este épico video Y bueno gente, vamos a hablar de la suposición de agenda semanal Aquí vemos un poquito de las cosas que van a llegar para esta nueva semana Una de estas cosas tan más que confirmadísimas Llegaría a lo más seguro, algo de este nuevo tren Del tren de las piñas o del tren de los skins animados o de los skins locardos o de los skins buenardos La verdad que están muy buenos los paquetes de skins que sacaron en este tren O bueno, el skin que sacaron en este tren que es el que vemos en pantalla Que se ha estado comentando y se ha estado diciendo que llegará próximamente al juego Para esta próxima semana o para esta nueva semana que viene Vamos a ver que pasa Lógicamente si llega ese paquete de skins, esto irá llegando con todas estas cosas que aún no han llegado al juego Por ejemplo, el dinosaurio y esa chamarrita pues ya llegaron al juego pues hace poco Pero esto nuevo que es esa falda de bananas está muy loco la verdad Llegaría para esta próxima nueva semana Eso también está algo loquísimo Es un excusado de What the fuck nice, está loco, está loco Pero bueno, lo más seguro llegaría para esta semana Y bueno gente, hablemos también de este paquete de skins que he visto que ha llegado en variadas regiones Lo más confirmado y lo más seguro Que para esta región también termine llegando para esta nueva semana Ya sea en este evento de Tienda del Hacker Que es un evento algo bueno Hay premios mayores y premios extras Y en los premios extras pues la verdad que son unos premios que andan y le interesa mucho En los premios mayores puedes escoger ya sea el skin o ya sea otros diferentes premios que vemos ahí en pantachita Que la camiseta que es el gorrito Bueno, varios premios interesantes que lógicamente van a cambiar un poco a nuestra región si llega el mismo evento Ya sea que llegue ese paquete de skins y no termine llegando en este evento de Tienda del Hacker Lo más seguro termine llegando en el evento de Torre del Rey Si es que Garena Free Fire decide lanzar la barbita del viejo Vamos a ver si para esta próxima semana, para esta nueva semana que viene Garena Free Fire decide lanzar la barbita del viejo en el evento de Torre del Rey Si no sabes cómo funciona, muy sencillo Hay 5 llaves que tienes que estar desbloqueando En la llavecita número 4 es donde se desbloquea la barbita del viejo En la llavecita número 5 es donde se desbloquea el paquete de skin Si quieres sacarte todos los premios vas a gastar 1500 diamantes Pero bueno, en otras novedades que lo más seguro llegará para esta nueva semana Llegará este paquete de skins que la verdad está muy bueno Este conejo testúa, este conejo pues ya lo tenemos mucho rato esperándolo Y por fin, por fin llega Pascua Qué rápido se va el tiempo, qué rápido Pero bueno, Pascua, Pascua con la llegada de este nuevo paquete de skins Y también lo más seguro si es que Garena Free Fire decide lanzar los dos skins del conejo Van a llegar en este mismo evento Que es el skin de conejito que la verdad también está muy bueno Bueno, es un skin muy muy antiguo y el nuevo es este pues negro con azul Que la verdad está más que bueno Paquete de jefe, algo así Paquete de jefe, algo le... Jefe, librato, librato, algo así Algo así Bueno gente, lo más seguro que para nuestra región también llegue... Bueno, también llegue terminando Bueno, también termine llegando la nueva tienda misteriosa Que es la que vemos aquí en Pantoshita Es una tienda misteriosa con una llegada de unos skins algo buenardos Ahí vemos los paquetes de skins Que la verdad están muy buenos, están muy buenos Ahí vemos el skin pues que se puede hacer con personaje de hombre Y personaje de mujer Lo más confirmado que también llegaría con este emote Que es un emote muy buenardo Ha estado llegando a la región de Brasil Y bien sabemos que en la región de Brasil cuando termina llegando un evento Pues siempre termina llegando para nuestra región Son los mismos premios que en la región de Brasil a nuestra región Así que gente, lo más seguro es este conejito Y llegue en esta tienda misteriosa, ¿verdad? Y bueno, en otras novedades En otras cositas más interesantes Scholar Royale Creo que es la ruleta mágica, si no estoy mal Bueno, en esta región también se ha estado confirmando la llegada de la EVP5 de conejo Que lo más seguro también termina llegando de esta manera a nuestra región, ¿eh? Si no llega de esta manera Lo más seguro, lo más confirmado Termina llegando en el evento de la suerte En el evento de levantar cartas Ya sabemos, si levantas una carta te cuesta nueve diamantes Si levantas otra carta te cuesta más diamantes Así que sencillamente aumenta el costo de diamantes Y así lo más seguro termina llegando este MP5 a nuestra región O ya sea que termina llegando en el evento de ruleta mágica Que es más de lo mismo Es lo mismo, es lo mismo Es el mismo evento Pero bueno, con diferente imagen, digámoslo así Bueno, aquí vemos la MP5 Que la verdad está muy buena Me gusta su diseño Y me gusta el efecto que tiene así de zanahorias Explotando en la MP5, ¿verdad? Y bueno, vemos los atributos Que están en el idioma taca-taca Que no entiendo nada, nada Así que lo más seguro Diga, pues, velocidad de disparo 2 O ya sea daño 2 O no sé Pero bueno, vamos a ver próximamente Ya que llegue a nuestra región O ya que sepa los atributos oficiales de esta MP5 Se los estaré poniendo en otro próximo video Me agradezco Así que bueno La MP5 de conejito Llegará próximamente Lo más seguro Para esta nueva semana A nuestra región La verdad que está muy poderosa Creo que está muy poderosa Y está muy insanity El diseño que tiene Está muy animado Muy loco Y bueno A mucha gente A mucha gente Le va a estar gustando O mejor dicho A mucha gente Le gustó esta MP5 Pero bueno gente Ahora sí Hablemos de unas cosas interesantes Es que la gente Está pide y pide Lo más seguro Garana Free Fire Termina regresando Una encuadra próximamente En estos próximos días Ya sea que llegue La encuadra de los jefes Que es la encuadra más pedida O ya sea que llegue La típica encuadra de cartón O ya sea que llegue Otra típica encuadra Que a nadie le importa ¿Verdad? Pero lo más seguro Si es que Garana Free Fire No decide lanzar a los jefes De una manera solitaria Lo más seguro Termina lanzándola En una encuadra 3 en 1 Ya sea que llegue Con la Ya sea que llegue La encuadra así de esta manera Con jefes Los jokers Los payetitos Que vemos aquí en pantalla Y pues ya sea Con las MP40 Para la próxima encuadra 3 en 1 ¿Cuándo llegue La próxima encuadra 3 en 1? Pues hasta el nuevo Aniversario Es cuando llegaría La nueva próxima Encuadra 3 en 1 Aún le falta un rato Pero esa es la fecha Más confirmada Para que llegue Una próxima encuadra 3 en 1 Pero bueno Espero que te haya gustado Y encantado el video Suscríbete Si eres nuevo Activa la campanita Y deja Una meta de 200 likes Y ahora sí que Nos vemos para un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!